Ansiedad Ansiedad de tenerte en mis brazos musicando palabras de amor Ansiedad de tenerte tus encantos y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento y lágrimas superlas que cae al mar El ecuadormecido este lamento hace que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme estrecha piedra no me encontré decir hasta tu oigo llegue la melodía salva que lejos de la meta de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos musicando palabras de amor Ansiedad de tenerte en mis brazos cantos en la boca en la boca volverte a besar Quizás esté llorando al recordarme de tenerte en mi retrato conteme si hasta tu y yo llegue la melodía salva que me dejo de la pena de estar sin ti en la boca de tu y en la boca de tu